Yo me lo conforme. Obviamente si hubiese tenido más tiempo, el debate era mayor. Pero creo que en el tiempo que tuve, yo traté de aprovecharlo. Es decir, el minuto final de cada bloque, yo me dediqué a escuchar la propuesta de cada uno y opinar sobre eso. Si no, no es un debate. Si alguien dice una serie de propuestas, o hace una caracterización de un tema, y yo omito eso y sigo hablando de lo mío, es algo muy coacheado. Y yo como un militante de izquierda no puedo venir a ser acá un coach. Yo tengo que venir a explicar la posición nuestra y a opinar también de lo que dicen los demás. No puedo hacer una crítica fácil, sino insisto, porque hay que votar y hay que elegir. Cuando uno elige a uno, uno elige a otro, tiene un solo voto. Y es importante que la población sepa. Yo traté de mostrar también, yo soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires, qué pasa en la legislatura de la ciudad. Pero también informé qué pasa en el Congreso Nacional. Porque a veces son ámbitos muy cerrados, que la población no tiene acceso. Y en el momento de votar no sabe cómo tal, acuerda una ley, vota esto, vota lo otro. Entonces se habla mucho, lo dijo Lámez, se entregó tierra. Si usted la votaron a favor, me parece muy bien que lo critiquen. Pero me parece muy mal que lo voten a favor. Y uno no puede decir a esta altura del partido, bueno, pero yo soy nuevo. Acá es sin beneficio de inventario. Si vos encabezás una lista, te hacés cargo de los candidatos que tenés. Yo como candidato a jefe de gobierno del Frente de Izquierda, me hago cargo de la totalidad de los candidatos que tenemos. En la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Son todos luchadores y por lo tanto puedo prestar por ellos mi compromiso de que están actuando correctamente. Y no va a saber nunca ningún diputado del Frente de Izquierda, ni en la ciudad, ni en el país, ni en ninguna provincia, levantar la mano a favor de leyes que nos perjudican. No votamos reformas laborales, no votamos ventas de tierras a grupos capitalistas, no votamos reformas educativas negativas. Gracias por ver el vídeo. Gracias.